La próxima pretemporada, la Liga de Fútbol de España organizará partidos amistosos entre equipos españoles en México. Así lo anticipó Javier Teba, su máximo dirigente de visita en el país, en el anuncio de una oficina de representación de la Liga. México es el segundo país después de España donde más se sigue la competición española, con unos 25 millones de telespectadores. Recordó que actualmente en la Liga Española juegan cuatro mexicanos, Carlos Vega y Diego en el Real Sociedad, Guillermo Ochoa en el Granada y Jonathan Dos Santos en el Villarreal, a quienes se sigue ampliamente. Explicó que la competición española ha trabajado en un concepto global para hacer saber al mundo que la Liga tiene más equipos que Barcelona y Real Madrid. Hace unas semanas, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, confirmó el interés del club rojiblanco en contar con una franquicia en el estado de San Luis Potosí. Rodrigo López, jurado director de Global W México, agencia que representará a la Liga, anunció que el 31 de marzo se llevará a cabo un partido entre jugadores Leyenda de México y de la Liga Española, aunque no dio a conocer la sede del juego. Además de Ciudad de México, la Liga cuenta con oficinas en Dubái, Nueva York, China, India, Nigeria y Sudáfrica.